A ti te dem***on, esto es correcto. Sí, a mí me dem***on. No, no es real. No. Yo no tenía una buena relación con su familia. A partir de ahí empezaron a atacar. Por eso es que tomé la decisión de compartir estas historias, pero también compartir todo. Ana Ferro e Ingrid Coronado han estado envueltas en una serie interminable de dimes y diretes. Esto desde que tristemente Fernando del Solar perdiera la vida. Y aunque pensamos que el conductor ya estaría descansando en paz, su ex esposa y su viuda han hecho que su nombre se vuelva tendencia en varias ocasiones. Y es que luego de las declaraciones de Ana Ferro, en las cuales aseguró que Ingrid había interpuesto una querella legal en contra de Fer, la ex conductora de Venga la Alegría no se quiso quedar de brazos cruzados y aseguró que lo dicho por Ana no era cierto. Que una persona te trate mal no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Pero para llegar a ese punto... A través de medios de comunicación, Ingrid Coronado aclaró que la querella legal que se interpuso en realidad fue una querella que inició Fernando en su contra desde el 2016. Hay que recibir mucho de... para finalmente decir es que el problema no soy yo, el problema... Ingrid aseguró que ella desea irse por el camino de lo legal. Que los medios de comunicación y el público no tiene por qué enterarse, si además de ser su vida privada, son situaciones que probablemente solo los abogados y el juzgado tenga que enterarse. En donde tienen que estar a través de los abogados. Yo siempre aposto por la legalidad y así... Ingrid dio a conocer con sus propias palabras que litigar en medios de comunicación no es lo suyo. Ella agregó que lo más importante para la conductor simple y sencillamente serán sus hijos y su familia. Sí, a mí me... eso fue ocho años antes, fue al principio de... Con sus propias palabras, Ingrid también agregó Para mí, el demostrarle a mis hijos y mi familia quién soy yo con mis actos es lo que trato de hacer. Trato de hacer las cosas correctamente y eso es a lo que me abrazo. Eso es lo que me ha permitido salir adelante en cada situación de mi vida y así seguir haciendo. General, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo. En este encuentro con distintos medios de comunicación Ingrid negó rotundamente haber interpuesto una querella legal en contra de su exesposo. Más bien aclaró que fue Fer, quien le pidió el divorcio en el 2016 iniciando esta querella legal. Mi abogada mencionaba que no he demandado nunca al papá de mis hijos. Ingrid dio a conocer que a pesar de que ha sido un tema bastante largo ella no quiere aparentar ser una persona que no es simplemente para que la gente la acepte que eso mismo es lo que les está enseñando a sus hijos dando como una pequeña indirecta de que Ana Ferro sí lo está haciendo. Hablaba también de un departamento que es tuyo donde habitan otras personas. ¿Los vas a recuperar? ¿De cosas legales preferiría no hablar? De acuerdo a la cuenta de Twitter, la portada A.I. Al parecer Ana Ferro tendrá que irse rápidamente del departamento donde vivía con Fernando del Solá porque esa propiedad le pertenece a Ingrid Coronado. Sus hijos son unos seres hermosos con una fortaleza interior enorme ya han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones. La presentadora de programas como Venga la Alegría y la Academia recalcó que sus hijos han superado muchísimas pruebas a su corta edad pero que al final de cuentas ella agradece esto porque les sirve como experiencia. Los ha ido formando de manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes. Ingrid mostró muchísimo la admiración que tiene por sus hijos y aseguró que se siente más que orgullosa de ellos. Y a mí me enseñan cada día lo que es ser un ser humano con grandes valores y pilares. Y es que los reporteros le preguntaron si acaso Ana Ferro tiene contacto con sus hijos después de la pérdida de Fernando a lo que Ingrid respondió que para nada, que por ahora no. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.